¡Hey! ¿Qué pasa pelanderos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean ustedes bienvenidos a un tomas en este su canal FixUrbana CDDX. El día de hoy les traigo un corto video, no lo traigo tan largo, porque estamos probando la nueva cámara GoPro 360 Max, que es la que acabamos de adquirir para nuevas tomas en el canal pelanderos. Y bueno, dije ¿por qué no probarla? Hoy no traje la otra, la pechera, traje nada más la 360 y vamos a ver qué tal son estas tomas para estos nuevos videos que se vienen próximamente, ¿va? Así que no hablo más y comencemos con estos videos esperando que sean de su agrado. ¡Caminamos! Advertencia, este video contiene frases o palabras agresivas y puede afectar la sensibilidad de los oídos de algunas personas. Por eso no es recomendable verlo sin la compañía de algún familiar o algún amigo ciclista. La verdad no pensé que se veía un chingo de frío con este pendejo. ¿Qué les digo? 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 ¿Qué piensan? Sobre esto digo, yo siempre estoy en el sentido contrario, pero porque tengo que ir a la mitad de la calle a dejar un paquete. Bueno, es una cuadra, para avanzar media cuadra, en el sentido contrario. Pero a ver, en fin, la hipotenusa. Vamos a darle a mi barra, que ya se me hizo un poco tarde. A ver, ya para que la acelero. Eso es rojo. Bueno, ahorita ya vamos para la bodega, para hacer la recolección. Y de ahí a ver qué se me toca el día de hoy. Lo que no está más bien. Nos toca el día de hoy. Ahí es viernesito. Primera semana de enero. Vaya que es. Se pasó de volada, ¿eh? Sinceramente. Ya los días, ya los días están pasando, pero de volada, pegaderos. Así que bueno, pues vamos a darle. Vamos para allá. Y ahorita regreso yo con ustedes, ya cuando estemos yendo a las entregas, ¿va? Así que, vamos a darle. Amigos, vean. Vengo completamente cargadísimo. Así que eso que son bien poquitos paquetes. Ahora me tocó casi unos 28. Pero están súper grandes. Vamos a esperar para entregarlo, ¿va? Vamos para allá, vean. No me voy a perderlos. Vengo súper cargadísimo. Súper, súper cargadísimo. La mochila se me mueve bien, cabrón. Lo bueno es que son múltiples y los tengo que dejar aquí cerca. Que esa es la ventaja. Vamos a cruzarnos. Vamos para allá, amigos. Ok, amigos. Ya entregamos como 10 paquetes los más pesados que tenía. Y la verdad, sí estaba complicado, ¿eh? Venía súper lento. Ahorita ya vamos aquí a las calles de empresas. Y vamos para allá para entregar, amigos. ¿Qué vamos a darle? Me ganó el semáforo. Me di cuenta, me di. Me di cuenta, 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 me ¿Quién te recibe? Perfecto, gracias, Julián. Vamos a ver si. No lo hubiera regresado. No lo hubiera regresado nunca más aquí. Mira, ahí viene. Ahí viene. Díganle que venimos dentro de la próxima semana. Ahí vienen para el baño. Ahí vienen. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Y ahorita terminando estas, voy a tener que ir por más paquetes. Pero bueno, ya me tocan en la parte de abajo. Dos colonias diferentes. Que todo sea por chambear. Ya. Venga, la idea. No. No me pude ver, solo en la parte de abajo. No. No, no. No, no. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué mal hay con esos de Mercado Libre? Bueno ya le entregamos prácticamente todos los paquetes, falta uno que es el más lejos. Nos tocó ir a dejarlo a... Por ingenieros militares. No está tan lejos, está como a 10 minutos más o menos. Ahorita vamos para allá y vamos por la segunda carga amigos. Ahorita hice 28 paquetes. Y todos se entregaron, todos, todos sin problemas. Y bueno, nos vamos para allá y bueno. Nada más voy a hacer este pequeño video. Solamente era para probar la cámara 360. Espero que les haya gustado este video. Y próximamente ya se van a venir mejorando nuevos videos. Va a pedaleros, así que vamos a darle. Aquí no me late a venir. Se ven culero. No me late a venir. Y vamos. Chécala. Vale, no que tanta prisa. Tanto critón que crácter. Es porque tiene mucha prisa. Para que la avance en chinga. ¡Suscríbete! 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 Es lo que a mí en realidad me... me caga, me choca de los automovilistas de que, o sea, están viendo que hay tráficos se ponen atrás de un camión que es de... pasajeros y les están todo que he visto, que claxon o sea, si llevas un chingado Crisán, tienes dos o tres carriles más para que puedas avanzar si hay tráfico, es lo que te tienes que esperar, porque sabemos que Ciudad de México y Estado de México es un caos vial entonces... yo no sé, no entiendo a la gente de verdad, porque... para que te toquen el claxon si al final del día pues te vas a quedar en el mismo lugar o sea, no porque toques el claxon quiere decir que vas a avanzar en chingas a lo mejor comprate un avión, comprate un helicóptero levántate temprano ¡Dios mío, señor Farrané! en ese momento Cel sintió el verdadero terror y a la vez me salió no mames en fin les decía, levántense temprano y se me asustó me sacó un pedo lo bueno es que no lo hacían hecho y ese güey tampoco si no, ahí hubiera quedado amigos el video jajaja vamos a darle y bueno pedaderos espero que les hayan gustado estas tomas tan épicas con la nueva GoFus 360 Max que ya adquirimos para el canal para nuevos videos pedaderos y bueno pues... hemos dado el último paquete ya ahorita nos quedamos sin nada y vamos directamente a la bodega para recoger la segunda carga va a pedaderos ya no grabo más ya con este video espero que les haya gustado muchísimo ya saben déjenme su like su comentario suscríbanse y activen la campanita de notificaciones va nos vemos en un siguiente video ya saben aquí en su canal de Fix Urbana CRMX ay que chistizo jajaja cámara pedaderos y nos vemos en el siguiente video con más tomas épicas cámara en esta